Para este postre vamos a necesitar una lata de duraznos en almíbar, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, un paquete de galletas sultana o maría y media taza de zumo de limón. El primer paso es separar el almíbar de los duraznos y no vamos a desechar ninguno de los dos ingredientes. El primer ingrediente que vamos a poner en la licuadora es la leche condensada. Una taza de leche evaporada. Esta leche es peruana y la puedes conseguir en Jumbo si vives en Colombia. Media taza de jugo de limón, que son aproximadamente 5 o 6 limones y vamos a licuar. Entonces vamos a armar este postre, esta carlota y lo que voy a hacer es mojar las galletas en el almíbar de los duraznos e ir poniéndolas en la refractaria o en el molde que ustedes vayan a usar. Vamos a hacer una primera capa. Y ahora vamos a poner una capa de la mezcla. Nos vamos a ayudar con una espátula de estas de silicona. O si tú no tienes entonces con una cuchara, nos vamos a ayudar para esparcir la preparación que batimos en la licuadora. La siguiente capa es muy parecida a la primera, así que vamos a poner de nuevo otra capa de galletas. De nuevo vamos con otra capa del batido y así sucesivamente dependiendo del alto que queramos manejar. En el molde, yo aquí voy a cambiar el sentido de las galletas, dependiendo del alto entonces vamos a hacer la cantidad de capas que le queramos. En mi caso voy a poner esta capa de batido, pero voy a agregar a ella unos trozos de duraznos o melocotones, depende como le llamen en tu país, en medio de la siguiente capa. Estos trozos los puedes cortar en la forma que tú quieras. Si quieres también podrías poner los duraznos completos o bueno, la mitad de los duraznos como vienen en el frasco. Es a tu elección. Ahora lo que voy a hacer es la parte final, que es poner algunos melocotones. Melocotones encima. Esta parte es opcional, que es ponerle galleta triturada encima, a mí me encanta. Recuerda que es galleta sultana o si estás fuera de Colombia sería galleta maría. En Colombia ya en muchísimos supermercados venden sultanas, buenísimo. Bueno, hemos terminado el montaje de este postre y ahora lo que vamos a hacer es llevarlo a la nevera por lo menos unas 6 u 8 horas. No en congelador sino en la heladera, en la parte solamente de enfriamiento y al cabo de unas 6 u 8 horas vamos a poder porcionar nuestro postre y disfrutarlo. Aquí te muestro dos formas de porcionarlo. En copa también se vería muy lindo. Anímate a prepararlo que realmente es super delicioso y por favor si te gusto este video compártelo en tus redes sociales y regálame un like. Hola, hola a todos. Mi nombre es Diana y mi canal es Menta Coqueta. Allí podrán ver videos de nail art, bisutería y manualidades. Los espero por ahí. Chao.